Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y buenas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Si llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y buenas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Yeah Si Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y buenas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad